Gracias Dios, y después de esto, derramarán mi espíritu sobre toda la carne, y serán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los cielos y sobre las células, derramaré mi espíritu en aquellos días, se da chalón en cada uno, gracias Señor por el aire, sobre toda persona que está en este lugar, mi Rey, te anhelamos mi Dios amado, tú eres bueno, oh que amor mi Rey, gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, desciéndame, llénanos, arrópanos, Aleluya, poderoso, Abba, Aleve, Shendalaya, La Jaya, que quiero más de ti, al reto sántico, vas a sentir, gracias, mi presencia estrepe, siento mi interior, aleluya, tómame, Gracias Jesús Descendiendo Oh Aleluya Gracias Jesús Gracias tu palabra Queremos más de ti Aleluya Gracias Padre Derrama aliento Aliento, aliento Fresco Gloria descendiendo Aleluya Vive Dios Poderoso Gracias Jesús Oh Gloria Aleluya Santo, 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 santo Tu gloria Descendiendo Oh que esa presencia descienda en tu vida y en mi vida Oh Tu gloria Descendiendo Y descendiendo Que lindo Jesús Desciende Fluye 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 Aleluya Aleluya Oh Oh Deja que esa lluvia caiga Que se abran esas ventanas de los cielos a nuestro favor Que podamos aferrarnos a la palabra y decir Tu lluvia desciende sobre mi vida Sobre mi casa Que caiga, que caiga Que caiga, que caiga Oh Oh Que caiga sobre mi Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu familia Oh Padre Santo Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús Porque no eres como los hombres Gracias Tu gloria Descendiendo Aleluya Fluche 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 Tu presencia En mi vida En mi casa Oh Presencia Del amado Aleluya Cae tu presencia Tu lluvia Salva Yendo Tu gloria Descendiendo Oh Oh Está ardiendo En mi Está ardiendo En tu vida Aleluya Oh Oh Aleluya Poderosa Está sobre mi Está sobre tu vida Aleluya Está ardiendo Es ardiendo En cada uno De nosotros Aleluya Está ardiendo Está cayendo En mi En tu vida Aleluya 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 Deja que Deja que fluche La presencia Del amado En tu vida Aleluya Aleluya Gracias 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 Sobre Sobre mi cae aleluya gracias jesús gracias jesús aleluya precioso amado de mi alma aleluya gloria a dios vamos a entrar al altar de oración vamos a la palabra del señor le invito a que busque la biblia el alma más poderosa para poder vencer la palabra de dios que nos vivifica que es la lámpara que es la luz que nos ilumina así que en esta hora damos gracias al eterno shalom yo le bendí a cada uno y todavía verdad feliz año nuevo a los que van a comenzar en este canal gloria a dios bendito dios el es el amado de vuestras vidas adoramos al eterno gracias padre por el agua la bendición del agua por tus promesas y tus maravillas aleluya gracias padre gracias por tu palabra aleluya salmo 130 salmo 130 salmo 130 entramos en el altar de oración así que aprovechando el tiempo me doy gracias a holga por bendecirme con este hermoso relojito que no me lo esperaba siempre dios provee verdad y son bendiciones son añadiduras bien bonito gracias por su amor por cada uno y su respeto aleluya gloria a dios así que estoy agradecida bien agradecida el salmo 130 con cada uno por la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén damos lectura a la palabra de lo profundo oh jehová a ti clamo señor oye mi voz estén atentos tus labios tus oídos a la voz de mi súplica Yahweh si mirares a los pecadores quien oh señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que sea reverenciado esperé yo a jehová espero mi alma en su palabra he esperado mi alma espera a jehová más que los sentinelas de la mañana más que los vigilantes a la mañana espera israel a jehová porque jehová porque en jehová hay misericordia y abundante redención con él él redimirá a israel de todos sus pecados amén amén aleluya gracias padre queremos recibir fuerzas nuevas hemos comenzado un año y no sé si recuerdan que en el dos mil veintidós le dije que vería un año de desafíos ya en mi país ha comenzado todo lo que le tengo hablado comenzando el año empezó violentamente comenzó el año temblando comenzó con violencia comenzó con todo y no podemos ignorar nos lleva a que tenemos que correr más a prisa a refugiarnos en la presencia del amado porque ciertamente sus justos juicios son justos porque escrito está en la palabra pero dios hará separación de su pueblo por encima de lo que veamos tal vez de frente tal vez en tu mismo hogar estás pasando por un valle pero nosotros confiamos en su palabra en cual hemos en el esperado oh que lindo como dice el salmo ciento treinta verso cinco espero yo a jehová espero mi alma en él esperaré por eso la oración no es algo que pasa de moda es una conexión todos los días haba padre es que tenemos que conectarnos a él si señor gloria a dios espera israel en jehová porque en jehová hay misericordia y abundante redención en él gracias por tu pueblo israel gracias padre entramos en el altar de oración y damos gratitud en esta hora señor amado de mi alma a dios padre celestial dios todopoderoso abacados me presento ante tu presencia rey de gloria dios amado mira lo que en esta hora lo más importante todo aquel que se va a reconciliar renovar su voto aquel que va a comenzar de nuevo todo aquel que dice yo quiero a jesús yo quiero comenzar en cero hermana yo me quiero levantar hermana como lo hago primeramente da el paso de fe confiesa a jesús como exclusivo salvador y mediador entre los hombres romanos 10 9 romanos 10 10 confiésalo con tu boca créelo con todo tu corazón que jesús viene a esta tierra hecho carne que se levantó entre los muertos y será salvo porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para justicia así que confesamos y creemos que adonai el todopoderoso tiene cuidado de usted y de mí así que en esta hora le sirve una nueva fuerza y en el altar depositamos todo padre gracias gracias por tu pueblo gracias padre porque en isaías 41 verso 10 dice así que no temas porque yo estoy contigo ni te angusties porque yo soy tu Dios que te fortalece te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa padre nos presentamos ante tu presencia y a quien iremos si solamente tú eres la fuente de vida eterna haz que fluyan ríos de agua viva llénanos límpianos purificanos perdónanos limpia las paredes del corazón limpia todo señor llévate todo aquello que aqueja oh padre todo aquello que nos desliga de la relación con el amado primera de timoteo capítulo 6 verso 12 primera de timoteo capítulo 6 verso 12 aleluya lucha perdóname un momentito disculpenme no me gusta interrumpir disculpenme primera primera de timoteo capítulo 6 verso 12 porque me podría apagar el abanico observar incluso Disculpeme Apagar el abanico Me puse Bendito Dios Pero vamos para adelante Se me fue la voz y todo Me coge Y los abanicos se limpiaron No me molesta Por gloria a Dios Disculpeme La interrupción Gracias Padre por el agua Primera de Timoteo Capítulo 6 Verso 12 Pelea la buena batalla de la fe Haz Tuya la vida eterna A la que fuiste llamado Por lo cual hiciste aquella admirable Declaración de fe Delante de muchos testigos Hemos confesado a Jesús como decía Le hemos creído Y todo aquel que dice Yo lo quiero hacer también Hágalo Hágalo Es la mejor decisión Que puedes tomar Gracias Padre Nos presentamos Ante tu presencia Señor de lo profundo De nuestro corazón Clamamos hacia ti Porque necesitamos Y dependemos de ti Abba Padre Señor Oh Padre Santo Mesías Oye nuestra voz Padre Esté atento A la voz De nuestra súplica Perdónanos Padre Ayúdanos a mantenernos firmes Renuévanos Que haya perdón Restauración Reverencia Temor En tu palabra Esperamos Padre En tu palabra Confiamos En tu misericordia Abundante Redención Líbranos de vuestros pecados Y repáranos Imparte fuerza A tu pueblo Mira las peticiones De cada uno De los que están En este canal Y aún de los que no están Del cuerpo de Cristo Globalmente Señor de toda lengua Tribunación Por amor a tu nombre Levanta al caído Da fuerzas Alcanzado Ayúdanos Concede las peticiones Redímenos Vivifícanos Levanta los muros Primera Timoteo Capítulo 6 Verso 12 Pelea la buena batalla De la fe Haz tu vida eterna La que fuiste El llamado Por la que existes Amirable Declaración De fe De muchos testigos Ayúdanos A mantener De vista Padre Esta vida eterna A enfrentar Las luchas Diarias Pero no olvidarnos De la gracia Y de la fe Del amor De su palabra Sus promesas Jesús Que hay vida eterna En ti Salmo 46 Verso 1 Al 3 Recibe fuerzas Él es tu amparo Amparate en él Amparate en él Quita la queja Y vas a avanzar Siempre te lo he dicho Deja la queja Y vas a producir La queja Trae estancamiento Miseria Miseria Aún la finanza Y las montañas Entrar Mira los que están Aquí en este canal Mira los que Han disfrutado Del altar de oración Aleluya Este altar que No comenzó En este canal Padre Santo Sino en otra Plataforma Y donde tú Donde tú has puesto Siempre el querer Como el hacer Porque el altar De oración Somos nosotros Nosotros somos Altar Nosotros somos Templo Del Espíritu Santo Tienda Y cuando nosotros Oramos Es como Tocar el chofar Y va rugiendo Y así mismo Somos Elevados Así como El águila A las alturas Así el sonido Trae un despertar En vuestras vidas Bendito Dios Gracias por Tus palabras Gracias por Tus promesas Señor Isaías Capítulo 40 Versos 30 Y 31 Tú que eres joven Tú que eres joven Escucha Palabra del Señor Isaías Capítulo 40 Versos 30 Y 31 Aún los jóvenes Se cansan Se fatigan Y los muchachos Propiezan y caen Pero los que confían En el Señor Renovarán su fuerza Volarán como águilas Correrán Y no se Cansarán Fatigarán Y no se cansarán Gracias Padre Santo Oh Padre Tú le dijiste Al Al líder Josué Aleluya Bendito Dios A un líder Firme Así yo lo llamo Así yo lo llamo El líder firme Josué Que meditara En este libro Recita siempre El libro de la ley Medita En la instrucción De día Y de noche Cumple con cuidado Todo lo que está escrito Así Así prosperarás Y tendrás éxito ¿Por qué muchas veces No vemos el éxito? Porque no estamos Meditando en la palabra La palabra Nos dice claramente Recita siempre En el libro De la ley De la instrucción Y medita En el De día y de noche Cumple con cuidado No solamente Recitarlo No solamente Estudiarlo Y leerlo Sino vivirlo Y ponerlo En práctica Todo lo que está escrito Así prosperarás Y tendrás éxito ¿Quieres la clave Del éxito? Ahí te lo estoy dando Anote ese código Ya te lo he ordenado Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Te acompañará Donde quieras que vaya Ese es el éxito Del hombre Y la mujer Del joven Del niño Que busca Dios ¿Quieres ver prosperidad? Deseo que seas Prosperado en todo Hermana Comenzando un nuevo año Yo quiero que el Señor Me bendiga Quiero un trabajo Quiero esto Quiero lo otro Quiero ser lleno Quiero predicar la palabra Quiero ser restaurado Quiero un nuevo comienzo Ha llegado un nuevo ciclo Quiero ver las maravillas Medita en su palabra De día y de noche Y ponla en práctica Y tú vas a ver ¿Cómo tú vas a tener éxito? Mucha gente tiene la palabra Y no la sabe ¿Cómo yo puedo hacer esto? Todo está en la palabra El Salmo 37.4 Deleítate en Hashem En el Señor Y Él concederá Las peticiones de tu corazón Eso que tú tanto deseas Y estás ahí peleando En oración Señora Hasta que yo vea A mi hijo libre Y sigo Y sigo Y sigo Hasta que yo vea A mi hija restaurada Hasta que yo vea Ese sobrino Que te sirva No te rindas No te rindas Y sigue peleando Hasta que Dios Conceda la petición Y aún concediendo Te sigue Sigue peleando Recibe fuerzas nuevas Deuteronomio capítulo 31 Verso 8 El Señor mismo Marcará de frente de ti Estará contigo Nunca te dejará Ni te abandonará Así que no temas Y no te desanimes ¿Por qué te estás desanimando? Porque ya empezaron las cosas Y estás revoltosa ¿Cómo nos dicen? ¿Por qué te estás desanimando? ¿Por qué no ves la respuesta? Porque el Señor No te concedió Un capricho que tenía A lo mejor no te convenía Comenzaste un nuevo ciclo Comienzas una nueva temporada Estamos un nuevo año Estamos en comienzo ¿Qué primicia le vas a entregar al Señor? ¿Las quejas? ¿O vas a decir Voy a buscar la presencia del Señor? Porque yo le voy a dar mi primado a Él Porque estamos en un comienzo Y en una temporada de bendición Estamos gozando de la plenitud De un comienzo De un nuevo cambio De un nuevo año Y yo voy a la conquista Encima de lo que yo vea Proverbios 18.10 Torre inepucable Es el nombre del Señor A ella corren los justos Y se ponen a salvo Gracias Padre Porque tú produces en nosotros En cada uno La salvación Proviene de ti Gracias por tu Hijo amado Gracias por todas las bendiciones Añadiduras Lo material Lo espiritual Todo lo que tú provees Porque tú conoces Vuestras necesidades Y conoces Aún nuestros gustos Y conoces De qué estamos faltos Y conoces De qué estamos necesitados Y aún antes De abrir nuestra boca Ahí estás tú Para responder Para inclinar tus oídos Porque tu oído Está presto Tus ojos Atalayan la tierra Y tú examinas El corazón De los hombres No estamos solos Padre Él tiene cuidado De usted Y de mí En todo tiempo En todo lugar No piense Que usted salió De su casa Y ya el Señor No tiene cuidado De ti O que te está cuidando Más que estás trabajando No, no, no Salmo 121 Versos 5 Y verso 8 El Señor El Señor Es quien te cuida El Señor Es tu sombra Protectora De día El sol No te hará daño Ni la luna De noche El Señor Te protegerá De todo mal Te protegerá Tu vida El Señor Cuidará Te va a cuidar En el hogar Y en el camino Desde ahora Y para siempre Si usted cree Que Dios Coge vacaciones Está equivocado Dios no coge Vacaciones Aleluya Dios no es como El hombre Dios no es como Nosotros Aleluya O las promesas Lo que Él dijo Se cumple Él no dice No, ahora Me fogoné contigo Me fallaste Dolly Ahora tú pecaste Ahora Ahora no voy a cumplir No, no, no Me puse a mí de ejemplo Aleluya Así que Él tiene el cuidado Absoluto De usted Y de mí El Salmo 37 Versos 23 Y 24 El Señor Afirma Los pasos Del hombre Cuando le agrada El modo De vivir Para Cubrirlo Podrá tropezar Pero no caerá Porque el Señor Lo sostiene De su mano Gracias Señor Gracias Señor Porque tú tienes El cuidado Absoluto De cada uno De nosotros Y conoce De qué estamos Faltos Y tú añades Y endereza Nuestros caminos Y cuando ves Que estamos A punto De tropezar Tú nos Exhortas Enderezate Nos has dejado El Espíritu Santo Nos has dejado El Consolador El Ameneje En el Rua A Codes Que nos guía A toda verdad Y a toda justicia Gracias por tu presencia Abba Padre Salmo 73 Versos 21 Y verso 24 Se me afligía El corazón Y se me amargaba El ánimo Por mi necedad E ignorancia Me porté contigo Como una bestia Pero yo siempre Estoy contigo Pues tú me sostienes De la mano derecha Me guías Con tu consejo Más tarde Me acogerás Con tu gloria Estamos esculpidos En el hueco De sus manos Su pueblo Está En la sombra En la shequina La presencia De Dios Está sobre nosotros Como en la antigüedad En el tabernáculo Aleluya Él es nuestro protector Él es nuestro refugio En él Nos amparamos Y le creemos Al Señor Porque abrirá El camino En medio De la sequedad Producirá agua En medio De la sequía Nos dará Agua Nos dará Maná En el desierto No estamos solos La palabra De Dios Es semana Que nos alimenta Y nos sacia Oh Padre Santo Dios imparte Fuerzas nuevas En cada uno Padre Mantén tus ojos En las metas Y en este nuevo comienzo Desafíate a ti mismo Y dile Te necesito Señor Estoy teniendo problemas Con mi garganta Ahora mismo Así que vamos Ya mismo Terminando Filipenses 3 13 14 Hermano No pienso yo mismo Que lo haya logrado Más bien Una cosa Hago Perdóneme Un momento Aleluya Ya estamos terminando Que estoy hasta Con las lágrimas De una garganta Bien afectada Aleluya Filipenses Capítulo 3 Verso 13 14 Estoy ronca Pero vamos a terminar Hermano No pienso yo mismo Que yo lo haya logrado Ya Más bien Una cosa Hago olvidando Lo que queda atrás Esforzándome Por alcanzar Lo que está delante Sigo avanzando Hacia la meta Para ganar El premio Que Dios ofrece Mediante Su llamamiento Celestial En Cristo Jesús Gracias Padre Oh Padre Santo Que lindo Abba Gracias Dios Porque tú no eres Como los hombres Aleluya Gracias Padre Santo Dios no es como los hombres Así que vamos a terminar Clamando Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Dios no es como los hombres Entienda eso Nosotros podemos fallar Nosotros podemos fallar Pero el Señor no falla Perdonen todos los ruidos Muchos ruidos inconvenientes Si no No haría nada Aún yo misma estoy Aleluya Aleluya Hablale a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Jesús Espera en Jehová Espera en Jehová Yo no sé cómo te están mirando Yo no sé cómo tú te sientes Yo no sé cómo tú has comenzado Este año Yo no sé las metas Los planes que tienes designado Que tú anhelas Que el Señor conceda en tu vida Pero algo yo sé Que las promesas de Dios son sí Amén 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 Aleluya Abba Aleluya Mantén tu fe Abba Cállate Aleluya Gracias Señor Aleluya Aleluya Dios no es como los hombres Dios no es Dios no es como los hombres Dios no es Naúm capítulo 1 Verso 7 Tú eres el Señor El refugio en el día de la angustia Y protector en los que en Él confía En Él confiamos En Ti confiamos En Ti confiamos Jesús Aleluya Gracias Padre Eterno Gracias Señor Refúgiate en Él Cuando lleguen los momentos de dificultad Cuando lleguen los momentos de dificultad Más que nunca Mi amado Te necesito Y cuando haya gozo también Cuando haya abundancia y cuando haya escasez En el dolor de la alegría En el dolor de la alegría Oh Señor Tú eres fuerte Dios Tú eres mi torre fuerte Castillo mío Aleluya Hay poder Gracias Jesús Aleluya Aleluya Dios no es Dios no es Dios no es Dios no es como los hombres Dios no es Aleluya Amén Dios no es como los hombres Dios no es Poderoso avanzar, 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 borrar así avanzar. Dime Dios. El hombre te acusa y te condena. Si tú caes, gracias. Gracias Jesús. Aleluya. Él nos ha prometido darnos una paz. Juan capítulo 14, verso 27. La paz les dejo mis pasos todos. Yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se agusten ni se acobarden. Dios no es como el hombre. Él le ha prometido darte una paz. Él le ha prometido darte una paz. Él es tu refugio. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Amén. 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 Así sean. Tu voluntad en vuestras vidas. Seamos reparados. Esa paz, Padre amado. Aleluya. Gracias, Padre. Tú nos das ánimo. Tú nos das fuerza. Tú nos das fuerzas nuevas. El Espíritu Santo nos da fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Amas. 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 Fluche. Poder de Dios. Fluche. Fluche. Desciende. Poder. 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 de Dios, poder de Dios, poder de Dios que se desata, en mi vida, en mi casa, sobre los míos, a toda mi familia, a toda mi vida, mi casa y yo te serviremos mis hermanos, recibe fuerza, recibamos fuerza, imparte fuerza a tu pueblo, padre imparte fuerza, guíanos, padre tu propósito en cada uno se cumpla, padre, cumple tu propósito, visítanos, ayúdanos, fuerza nueva, sanidad liberación, fuerza nueva oh gloria, oh gloria levanta los muros levanta los muros, levanta los muros caídos, padre, estando levanta los muros caídos, imparte fuerza, fuerza nueva, aleluya gracias Jesús, amén, amén Dios te bendiga, shalom, Dios conceda las peticiones de tu corazón gracias por el agua Dios no es como los hombres yo te puedo fallar tú me puedes fallar Dios no te va a fallar gracias Jesús gracias por el agua Dios no es como los hombres Dios no es como los hombres aleluya gracias Jesús gracias Jesús ¡Gracias!